Cuando pensábamos que entre Justin Bieber y Selena Gomez ya no había nada de nada. Una nueva imagen de los cantantes juntos revoluciona las redes sociales. Esta semana varios fans anunciaron a través de las redes sociales que habían visto juntos de nuevo a Selena y a Justin disfrutando de una bonita cita. Pues bien, ahora llega Bieber y confirma la noticia. El cantante ha publicado una imagen, que horas más tarde borró, en la que aparece cogiendo en brazos a Selena mientras este le besa dulcemente en la mejilla. Una foto tan asombrosa a la que el mismo Justin añadió este texto. En este momento todo lo demás falta definirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!